Y ha llegado por fin San Valentín al canal y este año he decidido hacer dos vídeos diferentes uno con peinado y maquillaje y otro enseñándoos regalitos que podéis dar a vuestra pareja y también un desayuno y una cena que son diferentes, son especiales y van con el tema de San Valentín son románticas, bueno, en el vídeo de hoy lo que voy a enseñaros es el maquillaje y el peinado no es un peinado en sí porque es muy 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 fácil de hacer, simplemente es pues un look completo eso es, un look completo y qué mejor que el look de Victoria's Secret me ha inspirado en las fotos que he visto de cómo las maquillan a ellas, me parece que el look Victoria's Secret es súper sexy, súper femenino y creo que es perfecto para San Valentín, así que eso es lo que he hecho este año, inspirarme en los looks que llevan las chicas y este es el look que llevo ahora mismo, como podéis ver, me parece que es un look muy muy bonito y por cierto llevo pestañas postizas, estas no son mis pestañas, vosotras no tenéis por qué utilizar pestañas postizas pero a mí me apetecía porque quería hacer algo más arreglado, más trabajado, más impresionante, no sé cómo decirlo y sin más dilaciones, vamos a empezar con el vídeo de base de maquillaje, sorpresa sorpresa, Bourjois Healthy Mix, que es mi base de maquillaje favorita últimamente y después voy con el corrector de Astor en el color, creo que es el número 2 y esto lo voy a utilizar para iluminar determinadas tonas de mi cara que van a ser las ojeras, el centro de la frente, justo encima del labio y un poquitín la barbilla y después la voy a difuminar muy muy bien con esta esponjita para el look de Victoria's Secret es súper importante contornear la cara, darle mucha forma y luminosidad así que voy a ir con este iluminador de Benefit que se llama Sunbeam y me lo voy a poner en las partes altas de los pómulos y un poquitín en el puente de la nariz empezamos con las sombras y para ello voy a utilizar una sombra base clarita mate y esta me la voy a aplicar en todo el párpado móvil segunda sombra se llama Smog, es un color marrón dorado muy bonito y es de la paleta Naked 1 y me la voy a poner en todo el párpado móvil excepto en la parte interna, en la zona del lagrimal porque esa parte la vamos a iluminar la siguiente sombra es un color marrón oscuro también con bastante brillo y esta la voy a poner en la V externa del ojo tercera sombra, una sombra base clarita con un montón de brillo y esta la voy a poner justo en la parte del lagrimal porque queremos iluminar muchísimo esa zona vamos con la sombra marrón oscuro de nuevo y la vamos a poner al ras de las pestañas de abajo en la parte externa y por último cogemos la sombra base clarita mate y la vamos a poner justo debajo de la ceja para difuminar muy bien los colores con nuestra piel pestañas postizas totalmente opcional y después nos vamos a delinear la línea de agua de arriba de negro máscara de pestañas, muy importante las pestañas de abajo y después nos vamos a rellenar las cejas cogemos un bronceador que no sea muy oscuro, voy a utilizar este de Bourjois que es el más clarito y me lo voy a poner en la zona de los pómulos, también un poquitín en la frente, en la nariz simplemente quiero dar un tono más moreno a la piel y vamos con un bronceador más oscuro y el que voy a utilizar es el de la marca de Balm que se llama Bahama Mama y esta vez si vamos a marcar los pómulos nos vamos a aplicar el bronceador justo debajo del pómulo donde se hunde los lados de la cara vamos a poner un poquitín también en la frente, en el puente de la nariz y lo que estamos intentando es hacer la cara más oscurita, más morena pero a la vez marcar nuestras facciones de colorete la obsesión del momento que es este bronceador de Astor que se llama Punchy Pink y me lo voy a poner justo en los pómulos difuminándolo un poquitín hacia atrás por último y una de las cosas más importantes es iluminarnos de nuevo la cara y voy a utilizar la sombra beige clarita que he utilizado al principio que tiene mucho brillo y esta me la voy a poner en las partes altas de los pómulos en el puente de la nariz, en el arco de cupido y justo debajo de la ceja y vamos con los labios Victoria's Secret que suele ser un color rosita clarito que no resalte demasiado pero sí que te haga unos labios jugosos y muy muy sexys hora de empezar con el pelo y como todos sabemos el look principal que llevan ellas es el pelo ondulado con mucho volumen y voy a utilizar esta rizadora de una pulgada y media y voy a coger trozos de pelo y lo voy a enrollar en la rizadora pero solo de la mitad del pelo hacia abajo una vez llegamos a la coronilla del pelo, a la parte de arriba del pelo vamos a empezar a rizar desde la raíz por cierto todos los rizos van a ir hacia la misma dirección me gusta hacerlos todos hacia atrás y ahora vamos con el paso principal para darle ese volumen increíble al pelo que va a ser champú en seco y laca voy a aplicarme este champú en seco de Aussie en todo el pelo, en el cuero cabelludo y esto le va a dar un montón un montón de volumen simplemente me lo voy a poner y después me lo muevo, me lo remuevo en el pelo con las manos como si estuviese lavándome el pelo y después vamos a ir levantándonos mechones de pelo y poniéndonos laca y a la vez removiendo y desordenando el pelo para darle extra volumen y ya hemos terminado con el vídeo espero que os haya gustado este look definitivamente a mi personalmente me parece que es muy muy bonito y sexy y que tampoco es demasiado recargado así que creo que es perfecto para ese día y si alguna de vosotras lo recrea no os olvidéis de poner una foto en Twitter e Instagram o Instagram y etiquetarme porque me encanta ver todas las fotos que me enviáis y si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de poner un like gigante y no os olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!